¡Hola chicos! En el vídeo de hoy os hablaremos de la brasilianita. La brasilianita es un mineral de la clase de los fosfatos. Su sistema cristalino es monoclínico y prismático. Y tiene una dureza de 5,5 en la escala de Moss. Este mineral tiene un hábito cristalino que se encuentran en cristales prismáticos cortos o alargados en punta de lanza. Y puede encontrarse en fibras radiales o globulares. Este mineral se encuentra en rocas pragmáticas de tipo granito con minerales de fosfatos, donde se forma por alteración hidrotermal. También pueden encontrarse en yacimientos sedimentarios o metamórficos. Este mineral suele encontrarse asociado a otros minerales, como la moscovita, el apatito, la turmalina o el cuarzo, entre otros. La brasilianita tiene una duración silbante de alta energía que fortalece la voluntad espiritual y ayuda en el proceso de manifestación. Este mineral es un cristal de acción directa, que te ayuda a establecer los límites. También ayuda si otros traspasan tus límites de manera inapropiada. Te ayuda a asumir responsabilidades por ti mismo, a mantenerte en el límite y a avanzar confiadamente sabiendo que estás siguiendo con exactitud el camino de tu alma. A nivel físico, la brasilianita favorece el flujo y la circulación de la energía dentro del cuerpo, limpiando los meridianos y retirando el exceso de calor. Esta piedra va bien si haces entramados con ella o llévala colgada del cuello. Y estas son las propiedades básicas y características de la brasilianita. Esperamos que os haya sido de utilidad y amplíe un poco más vuestro conocimiento. Si os ha gustado, darnos un like. Y si tenéis interés en algún mineral en especial, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestro Instagram, minerals-channel. Nos vemos en el próximo vídeo.